Aquí con nosotros Marco Antonio Asensio, él es el director comercial de Lujac aquí en México y nos trae muy buenas noticias. Marco, muchas gracias. A la segunda vez que nos hiciste aquí en Hacker TV, anteriormente en el antiguo edificio de Excelsior. Y bueno, hay nuevas noticias. Sí, efectivamente. Estamos la verdad es que muy contentos. Perdón, bueno, buenas tardes a todo tu público desde luego, pero estamos muy contentos. Entonces, Calamp es una compañía líder en Estados Unidos que se dedica a la fabricación y comercialización de equipos de geolocalización, los famosos GPS. Así es. Calamp y Lujac han generado una fusión. Calamp adquirió el 100% del capital representativo de las acciones de la corporación de Lujac. Automáticamente esto le significó mantener o exponer su presencia a más de 32 países. Y nosotros estamos muy contentos porque creemos que son muy buenas noticias para los usuarios, para el público. Nada más te doy un dato para que demuestre, para demostrar el tamaño de la compañía. Calamp cuenta con el 52% del mercado norteamericano de los GPS que se encuentran circulando en el vecino país. Esto no significa más que buenas noticias, más tecnología, toda una nueva plataforma tecnológica. A nosotros nos enriquece, a nuestros clientes les va a favorecer, les va a ampliar las expectativas. Última tecnología, estamos a la vanguardia y estamos seguros de que va a representar grandes oportunidades de inversión y de servicio para todo el mundo. Claro, y que hemos visto una evolución muy buena y constante de Lujac desde la recuperación de automóviles, anteriormente a través de alguna llamada o algo. Hoy vemos hasta aplicaciones, que tenemos aplicaciones en el teléfono para cuidar no solamente el automóvil. Le he visto que también ya tienen, digamos, algunas herramientas para cuidar el hogar. Sí, efectivamente. En esta fase nos encontramos todavía en pruebas, pero la idea no es detenernos en absoluto. Es decir, queremos terminar de entregar una integración de todos nuestros productos a familias y empresas mexicanas, en donde protegemos tu coche. Con anterioridad, te recuerdas, lanzamos la protección para laptop. Ahora, todo el equipamiento para la telemetría, GPS, logística, todo el funcionamiento de Just-in-Time para el traslado de mercancías. Más adelante cuidaremos tu casa. Estamos en la jugada, gracias a la preferencia del público. Y en México, ¿cómo van? Porque sabemos que en México hubo unos meses en que se detuvo un poco el tema del robo de autos. Otra vez volvieron a haber esos meses donde se volvió a incrementar. Y pues nada mejor que una herramienta como Luliac para tener de cierta manera cuidado nuestro patrimonio, ¿no? Sí, efectivamente, Paul. Lamentablemente se rompió la tendencia que había de la baja de vehículos robados. 2016, acaban de salir las cifras, tiene un incremento únicamente en el segmento de vehículos asegurados, que ronda entre el 9 y el 10%. Algunas ciudades que no se encontraban dentro del top 5 de los robos de automóviles, como la querida ciudad de Veracruz, Puebla, etc., ahora están teniendo este problema. Y la Ciudad de México creció 9%, la zona metropolitana de la Ciudad de México creció 9% el año pasado el robo de vehículos. Y para el usuario y para el dueño de un coche que sufre un robo, es verdaderamente grave la situación. Recuerda que el 60% de los coches que se venden en este país, el año pasado ya rompimos la barrera del 1.600, se venden a crédito. Y cuando te roban el coche y estás en tu paso de crédito, toda la carga financiera, los intereses, las comisiones, los seguros, etc., el usuario los pierde. La ventaja del low jack es que, bueno, otorga una garantía real de recuperación del 90%. Y en aquellos casos en que no lo recuperamos, porque es imposible recuperar el 100%, bueno, está la garantía del low jack, donde no se limita solamente a la devolución del dinero. Me gustaría que me comentaras, este, finalmente, Marco, digo, siempre nos come el tiempo y nos podemos pasar horas y horas platicando. Pues bueno, ¿cuáles son las tendencias que están viendo para 2017? ¿Qué tecnologías nuevas vamos a tener con low jack aquí en nuestro país? Seguramente recuerdas que a mediados del año pasado platicamos de la incorporación de drones para la recuperación de los vehículos robados. Zonas de difícil acceso, zonas en los que los riesgos corporales para los cuerpos de seguridad, para la gente de recuperación, tiene alguna mayor incidencia. Estamos utilizando los drones. Estamos trabajando a través de esta compañía hermana que se llama Dronix, con las autoridades, para lograr generalizarlo. Estamos todavía haciendo las pruebas, todavía el mercado de los drones en México requiere de más regulación. La autoridad, desde luego, se está poniendo las pilas, entiende, pero tiene que ir con cautela en este sentido. Pero ya tenemos unos casos de éxito de recuperación de vehículos robados con la ayuda de drones. Y esto, además, para el público no le cuesta más, es el mismo servicio, va bien. Entonces, tenemos los drones, tenemos la gran alianza y sinergia total con Calam. Ahora son dos enormes plataformas tecnológicas. RFD, recuperación vía radiofrecuencia digital, y GPS, con uno de los cinco grandes fabricantes de GPS del mundo. Y ahora en México, a través de los próximos meses, seguro que lo veremos. Y la parte de servicio, bueno, desde luego los equipos, hay diversos planes, dispositivos que no se conectan, que no afectan la garantía del coche, que no toman, que no requieren de energía del coche. Los drones, la recuperación, la fuerza propia, los convenios de colaboración con las autoridades. No obstante, algunas personas que han tenido reservas sobre cómo viene el año 2017, nosotros somos gente como tú. Perfecto. El 2017 va a ser un muy buen año para México, para la industria y para el público. Marco, pues te agradezco mucho que nos haya acompañado. Ya estaremos platicando más adelante en otra entrevista para ver cómo les fue en 2017, ¿no? Por supuesto que sí. O cómo vamos a primer semestre, ¿por qué no? Por supuesto, muchas gracias. Felicidades, además, por las instalaciones y el estreno. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Si quieren más información, se pueden meter a la página de internet y ahí buscar todos los planes que hay para que ustedes aseguren su auto y posiblemente más adelante su patrimonio completo, es decir, su hogar. Nos vemos.